Cuando tú lloras, cuando tú estás triste, cuando tú crees que nadie te escucha, hay uno que está contigo y es Jesús, y que te da esa paz que el mundo ni nadie te puede dar. Cuando lloras, con las veces que intentaste, y trata de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tiene pena y tristeza, y el futuro incierto espera. Tú puedes tener paz en la tormenta. Tú puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta. Tú puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no quieras seguir. Aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta. Tú puedes tener paz en la tormenta. fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta En medio de la tormenta Y de esa tormenta Soy Jesús Canto final que detalle